Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estaré amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Así encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma no que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Debes andar por nuevos caminos Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estaré amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que al rato estará volando Creo que al rato estará volando Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Dicen que viajando se fortalece el corazón Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que eso pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que eso pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir